La gente no se escucha, ahora está sonando un tránsito para ti mi gente Es el baúl de los recuerdos, está sonando La única pasión que te va a gustar En el corazón de todos los peruanos Ay, qué bonita se te ve, cebollita colorada Ay, qué bonita se te ve, cebollita colorada Porque me haces llorar cuando te voy a tocar Solo porque eres linda, no te me dejas comer Porque me haces llorar cuando te voy a tocar Solo porque eres linda, no te me dejas comer A ver, Valencia Melio Studio Pero qué riquita que estás Todos la quieren acosar Pero qué riquita que estás Todos la quieren acosar Permite que solo yo Pueda probar tu sasón Gustito de mi corazón Déjame hacerte feliz Permite que solo yo Pueda probar tu sasón Gustito de mi corazón Déjame hacerte feliz Permite que solo yo Pueda probar tu sasón Gustito de mi corazón Déjame hacerte feliz Permite que solo yo Permite que solo yo Pueda probar tu sasón Gustito de mi corazón Déjame hacerte feliz Déjame hacerte feliz ¡Eso! ¡Eso! ¡Con la mano más arriba! ¡Eso! ¡Vosa mi gente! Como quisiera ser mi casa ¡Eso! 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 Se ha ido la palomita Abandonando el palomar Y el nido donde iba a huar Y el nido donde iba a huar Solo sus plumas quedaron Como un recuerdo de su amor ¿Y en qué poder sería quedar? ¿Y en qué poder sería quedar? La busco por mar y cielo Y no la puedo encontrar La busco por mar y cielo Y no la puedo encontrar Doy buena gratificación A que me diera información Tal vez la vean por allí Tal vez la vean por allí Es una diosa esta hermosa Llevo una marca en su cuellón De los recibos que le di De los chupetes que le di ¡Uh, uh, uh, uh! Estas son las canciones de mi tierra Para el ingeniero Alejandro Fuenjunto Mi gente de Huancabaja ¡Salud, salud! ¡Con las manos arriba! ¡Eso! ¡Con las manos arriba! ¡Eso! ¡Con las manos bien arriba! ¡Eso! ¡Salud mi gente! Se ha ido la palomita Abandonando el palomar Y el nido donde iba a amar Y el nido donde iba a amar Solo sus plumas quedaron Como un recuerdo de su amor ¿Y en qué poder sería quedar? ¿En qué poder sería quedar? La busco por mar y cielo Y no la puedo encontrar La busco por mar y cielo Y no la puedo encontrar Como una gratificación A quien me diera información Tal vez la vea por allí Tal vez la vea por allí Es una diosa es hermosa Lleva una marca en su cuello De los chupetes que le di Ese es hermosa canción del recuerdo Desde donde lo recuerdo Recordamos grandes canciones para todo nuestro público maravilloso